Y primero que nada tenemos más detalles sobre Meta, el nuevo nombre de la empresa de Facebook y no es nada más un nuevo nombre, esto es completamente una dirección para la empresa sobre qué va a suceder en el futuro. Habla mucho de Meta y del Metaverse. Metaverse es básicamente tú entrar a un plano virtual y ahí existir, ahí interactuar con personas y han estado pasando muchas cosas desde que anunciaron el nombre de Meta. Primero que nada, tenemos muchas notas por acá de Engadget. Meta, primero que nada, acaban de comprar una aplicación de ejercicio en realidad virtual que se llama Supernatural o Supernatural en Estados Unidos. Y esta era una empresa que lo estuve investigando un poquito, bastante exitosa, donde te metías al mundo virtual a hacer ejercicio. Entonces detectaba mucho tus movimientos, detectaba qué estabas haciendo, igual te rastreaba las calorías, ese tipo de cosas. Ahorita tienen un periodo gratis de 30 días y cuesta 19 dólares al mes para poder estar haciendo ejercicio en el plano virtual, si es algo que les interesa. Es una empresa que ya existía, la acaba de comprar Meta, iba a decir Facebook, la acaba de comprar Meta esta empresa. Entonces se ve luego luego la intención, nojera, de expander el mundo virtual comprando ese tipo de empresas. Sí, la verdad es que andan con todo. Ahorita, digo, tenemos ahí varias notas que vamos a estar pasándoles. Andan con todo ahorita a Meta, con todo el tema de VR, realidad virtual y aumentada y todo ese rollo. Andan con todo. Sí, y acá justo tenemos la siguiente que, esto me sorprendió bastante a mí, Meta está retirando a Oculus. Entonces, Oculus fue una empresa muy exitosa de realidad virtual que Facebook compró ya hace varios años y le van a quitar el nombre. Ya no quieren que se llame Oculus, ahora se va a llamar diferente. No tenemos nada confirmado todavía. Se decía por ahí que se iba a llamar, en vez de Oculus Quest, se va a llamar Meta Quest. Entonces yo no sé si eso es nada más el producto o si eso es como que toda la aplicación o todos los productos de Oculus. No, porque Meta Quest como que no sé, no tiene sentido que sea toda la marca de Oculus porque el Oculus Quest era solamente un producto, era unas gafas de realidad aumentada. Entonces, al menos esas sí se van a llamar Meta Quest empezando en el 2022 y la Oculus App también se va a cambiar a llamar Meta Quest App de ahora en adelante. Entonces, está interesante lo que está sucediendo. Definitivamente se quieren deslindar no nada más del nombre de Facebook, sino del nombre de Oculus también y absorber todo esto que se llama Meta. Y hablando de estos cascos de realidad aumentada o realidad virtual, más que nada, tenemos información sobre un supuesto que va a venir que se llama Project Cambria. High End VR Headset Designed for Facebook Metaverse. Entonces, esto no es el Quest que tenemos ahorita actualmente que va a cambiar de nombre, sino que esto es un producto nuevo que podemos esperar en el 2022 donde van a sacar un casco de realidad aumentada con capacidades, pues no sé, mucho más premium. No sé si pantallas 8K, sensores más bañados. ¿Qué esperarías tú de este producto? Fíjate que no he tenido la oportunidad de probar algo de ese tipo. No sé, o sea, nunca me ha llamado la atención, pero nunca tampoco lo he probado. Entonces, no sabría decirte qué agregarle. Pero definitivamente, pues como tú dices, pues es dar un paso más a que sea más real. O sea, con eso ya creo que vas avanzando. Como tú dices, el ablanjo de la pantalla es a ver mejor, 4K, 8K, todo eso. Sí. Mark Zuckerberg dijo en una entrevista que va a ser la versión High End, la versión tope de gama. Entonces, tienen ahorita por 300 dólares el Quest 2, que es un muy buen valor por el precio en lo que lo ofrecen. Y este va a ser como que el primero enfocado en el Metaverse y Premium, ¿no? Entonces esto puede llegar a costar 600, 800 o 1000 dólares. Y no sé, yo creo que sí. Más que nada, yo sí he utilizado ese tipo de cascos de realidad virtual. Está impresionante la experiencia. Yo creo que lo que hace falta es resolución, más que nada, y poder gráfico. O sea, tener... Porque es difícil meterte en una de estas... No sé. O sea, meter una tarjeta de gráficos tan bañada en un casco sin que esté incómodo, ¿no? Apple, con sus nuevos procesadores, pudieran hacer algo así bien interesante, ¿no? Y eso es justamente también lo que tenemos por acá en la otra nota. Dice que Apple, ya hemos tenido rumores de esto antes, pero están trabajando ellos en su propio casco de realidad virtual. Que se espera, o al menos dice el rumor, que va a venir en 2022, güey. Ya no falta nada para el 2022. Estamos a menos de dos meses del 2022. Entonces esto va a estar bien interesante. Esto sí pudiera ser como la siguiente guerra de producto de consumo de tecnología, ¿no? De empresa sacando sus cascos de realidad virtual y el que quede arriba, el que logre penetrar el mercado de tal manera como lo hizo iPhone cuando salió, puede ser el que sea la empresa más importante en los siguientes 20 años. Sí, pues definitivamente. O sea, creo yo que ahorita con todo el cambio de Facebook o ahora Meta, pues hizo un gran parte aguas, creo yo. O sea, como que no es lo mismo tener un producto así como Oculus que estaba así, pues a lo mejor un poquito de lado, que no era a lo mejor tan, un producto tan, pues tan normal. Sí, a enfocar toda tu empresa hacia eso. Exacto. Que toda la empresa, que todo Meta se vaya hacia eso. Yo creo que va a impulsar a que otras empresas, como en este caso Apple, el rumor que tenemos ahorita, pues estén trabajando en eso. Ahorita que me preguntabas de qué pudiera ser así como que, aparte de lo de la resolución y eso, no sé, se me interesa también el tema de los olores, ¿no? Siempre se ha sabido que con los olores puedes tú adentrarte un poquito más en el lugar. Ok. Estaría súper interesante algo así o como cuando, en el cine, ¿no? Que hay unas salas de cine que tienen de que, que te avienta así como spray y cosas así. Agua, sí. Y obviamente a lo mejor estaría muy bañado para algo portátil, pero el hecho de agregarle a lo mejor así el tema del olor pudiera ser un plus ahí para que... Sí, o sea, los cinco sentidos, ¿no? Cuando tú te pones un casco de realidad aumentada, pues la visión es principalmente lo que estás en el plano virtual. El sonido también es fácil de replicar con unos audífonos y un sonido 3D envolvente o el spatial audio, como lo llama Apple, donde viene el sonido de diferentes direcciones. Entonces ya tienes lo visual y lo auditivo y eso ayuda mucho al cerebro a engañarlo a que sí estás dentro del videojuego, ¿no? O sí estás dentro de este plano virtual, pero tienes razón. Y al momento que la empresa, que alguna empresa pueda desarrollar olores sintéticos, quizá una maquinita que esté cerca de la nariz, que simplemente mezcle químicos y te saque olores dependiendo de dónde estás en el plano virtual, pudiera estar increíble. Hay varios también con el otro que es de tacto. Entonces hay unos guantes, yo he visto varios de esos guantes que tú utilizas los guantes y te da pequeñas vibraciones como haptic feedback. Entonces cuando tú agarras algo en el plano virtual, como que el guante se pone duro y te da ese feedback de que vibra, ¿no? Entonces también eso puede ayudar mucho con la experiencia de estar en el plano virtual. Y nada más el hecho de que estamos hablando de esto, a mí me tiene bien emocionado, ¿no? Que hacia dónde vamos a llegar. Ya viendo el anuncio de Metaverse de Facebook, me decepcionó un poquito las gráficas. Parecen monitos de Wii. Parecen como que esos monos de Wii, que sí, está padre entrar al Metaverse y todo, pero pues no es como te lo imaginas, así como Ready Player One, donde todo está impresionante. Pues no, ¿verdad? Pero vamos a ver qué sucede. Se espera que todos estos tengan Wi-Fi 6E, es la nota que teníamos por acá, y Wi-Fi 6E para poder utilizar todos estos sistemas. Sony también va a sacar uno. Tenemos muchos rumores de que Sony va a entrar en este mercado de cascos virtuales. Entonces ya tenemos a Meta, a Apple y a Sony echándole ganas para competir y a ver quién gana. También se confirmó a través de Facebook que no vas a necesitar una cuenta de Facebook para utilizar el casco de realidad virtual. Que eso también es excelente porque hubo muchas quejas de eso, de que yo no me quiero hacer una cuenta de Facebook para utilizar Meta. Y ya se aclaró y se hizo la distinción de que no va a ser necesario. Entonces sí se están deslindando completamente de Facebook. Está bien interesante lo que está haciendo Mark Zuckerberg con esta nueva empresa. Ya estamos listos, emocionados, para ver el siguiente mundo virtual que vamos a estar viendo. Yo creo que en los siguientes 10 años se va a desarrollar esto muy padre, empezando con el 2022. ¡Suscríbete al canal!